¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio, chicos. Y ya sabéis que estos vídeos forman parte de esa tanda de vídeos en ambos canales, mientras yo estoy tomándome, yo creo, unas merecidas vacaciones después de tres años prácticamente sin tener ninguna y muchísimo trabajo por detrás. Así que nada, vamos directamente para allá, chicos. Han cambiado, evidentemente, los modos. Ahora, básicamente, parece el mismo mapa. Bueno, no, es el mismo modo realmente. Eso es más en Grab, que creo que es el de las gemas que vimos en el primer episodio. Pero parece ser que o el mapa es similar o... No lo sé muy bien, pero bueno. Tengo un cofre para abrir, que es lo primero que vamos a hacer. Elixir o nuevo héroe, chicos. ¡Ahí lo tengo! ¡Wow! ¡Toma! ¡Uno raro hemos recibido! ¡Hemos recibido rico, Cher! ¡Ahí estamos! ¡Cómo mola, tío! Vale, pues tengo muchas ganas... ¡Wow, chaval! ¡Ahí estamos! ¡Oh, my God! Vale, pues vamos a hacer una prueba. Que es jugar... ¡Uh, tengo un nuevo vento! ¿Qué dices? Un equipo defiende y el otro ataca. ¡Wow, chaval! ¿Qué me estás contando? Bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Porque hay muchísimo que enseñar. Muchísimo. Muchísimo que enseñar. Y tengo muchísimas ganas, pero quiero probar primero al nuevo héroe. Así que vamos, Cobbroll con Ricochet. Ahí estamos. A ver qué tal va, Ricochet. Realmente es un rebote. O sea que a ver si va con esto. Vamos a ver. ¡Let's go! Vamos a ver. Tiene muchísimo rango. ¡Uh! La ataca como... A ver si rebota. ¡Lol! El deleteo que me acaban de hacer. ¡Oh, my God! Vamos a ver si rebota. Sí, efectivamente. Es que Ricochet realmente es rebotar. O sea, es... Es... La balística. Rebote. ¡Wow! Pues puede estar totalmente increíble. Lo que pasa es que tiene súper poca vida, ¿eh? 200... No, ahí está. Bueno, no, no. Tiene más, tiene más. Pero tiene además un rango que es bestial, ¿eh? Flipa. Es un rango súper bestia. ¡Qué grande, tío! ¡Oh, my God! A ver, hay que... Yo creo que... Hay que hacerse realmente. A ver cuál es Zulti, tío. Pues lo mismo prácticamente que la... ¡Uh, ahí estamos! A ver, a ver. Voy a concentrarme, ¿eh? Porque necesitamos las gemas, tío. Fíjate. Fíjate que sobrada, tío. Vámonos, compi. Vámonos. Toma ya. Tiene 500 de vida, tío. Pero... Venga, venga, venga. Que está igual a la cosa. Vámonos, vámonos. El mapa cambia ligeramente, ¿eh? A pesar de que está ambientado en el mismo sitio que el primer mapa. Que pudimos ver en el canal. Pero está... Es liger... Es diferente, la verdad. Lo es, lo es. Vámonos, chicos. Venga, se tapeo rico. Hay que aguantar, chicos, ¿eh? Hay que irse para atrás. No, pero no vayas. No vayas. Vámonos, aguanta. Compi. Yes. Ahí estamos con ricochet. Toma ya, tío. Me ha molado muchísimo. No conseguimos trofeos, pero da igual. Quería probarlo, evidentemente. Conseguimos moneditas. Interesante, ¿eh? Pues estoy por probar los nuevos modos aquí en cooperativo. Y luego ya iremos probando. Porque quiero probar también este, evidentemente. Pa, 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 pa. Es el que más rango tiene. Pero bueno, vamos a... A ver, realmente da igual. Vamos a jugar en Brawl, chicos. Con ricochet. Que quiero ir subiéndole, ¿sabes? Porque puede estar muy guapo este personaje. Con el tema de los rebotes, tío. Puedes hacer auténticas barbaridades. Además tenemos buen equipo. Si el de las torretinas lo hace bien, 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 bien. Bueno, este armele tiene bastante rango, ¿eh? El primo. Primo es el mele. Go team, ha dicho ahí antes. Es, tú te vas por aquí y haces... Pa, 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 pa. Rebote. No me da tiempo, tío. Tío, madre mía. Lo está haciendo súper bien, ¿eh? Vámonos, chicos. Estos modos es que son muy bestias, tío. Están ahí ocultos. Yo voy a ir pillando. ¡Oh, Dios mío! No he podido hacer absolutamente nada. Me cuesta, me cuesta hacerme con este personaje. Tiene muy poquita vida y estoy acostumbrado a que tengan más. Y se notan muchísimo, ¿eh? Realmente no lo estoy haciendo yo muy bien, la verdad. Tendría jugar muy, muy, muy a la defensiva. Es que tiene muchísimo rango, tío. ¡Mira, mira lo! ¡Uy! Lo está haciendo súper bien el otro equipo, ¿eh? Pero bueno, hay que aprender, chicos. Vamos, jale. Bien. Joder, ha pegado el salto para esquivarlo, tío. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Está súper igualado. Hay que pillar esto, ¿eh? Vale, vale, vale. Equipo, 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 equipo. Vamos, vamos. Sí, mejor que yo no pille nada porque la estoy liando bastante, la verdad. Este tiene muchísimo rango, tío. Venga, compis. Vámonos, vámonos. Yo os protejo. Venga, pillo yo esta, pillo yo esta. La tenéis yo alguna. ¡Vámonos, compis! Hay que irse para atrás todo el rato. ¡Vamos, vamos! Ahí sí que ha recibido. ¡Rebote! ¡Y ganamos! ¡Toma ya! Con 19 al final. 19-0, tío. ¿Qué me estás contando, chaval? ¡Toma ya! Ahí estamos. Venga, que vamos a subir al nivel 6 de perfil. Recibimos un total de 20 moneditas, que no está nada, nada mal. Un total de 56 tenemos ahora mismo. Y me gustaría probar muchísimo heist. Porque tengo curiosidad. Vamos a ir a seguir aceptando. Y voy a, por ejemplo, voy a jugar... Vamos a darle a... Realmente da igual, ¿no? Vamos con este. Voy a ponerlo en Create. Vamos a ver si alguien del clan... A ver cuántos estamos en línea. Estamos cuatro. Si no están jugando, pues juego con ellos, evidentemente. Y si no, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale, parece ser que no entran. Pues no pasa nada. Me voy por aquí. Y le damos a... Brawl. Vamos a probar Heist seguramente en otro vídeo, yo creo. Tranquilamente, porque como esto va variando, ¿sabes? No tenemos ningún problema. Me gusta mucho este personaje. Lo que pasa es que... Hay que jugar mucho con el rebote, ¿eh? Muchísimo. Uh, mira. Tenemos aquí a... A Fancymon. Fancymon, DJ, evoluciona él. Oye, podía jugar mucho con el rebote. En plan... Así, ¿sabes? Así. Yo voy a jugar mucho, mucho, mucho desde la retaguardia. Muchísimo, tío. How did you do that? Vaya locura, tío. ¿Cómo se nota cuando ya empiezo a ver nuevos personajes? Que estamos... ¡Oh, no! Vale. Yo me quedo en la retaguardia, aunque no pille los cristales. Tío, da igual. Yo prefiero apoyar a mi equipo así porque voy a hacer más, ¿sabes? Aprovechando los rebotes también, claro que sí. Cuidado con el de la escopeta, tío. Fíjate los rebotes, ¿eh? Cómo ayudan. ¡Buah, chaval! ¡Vamos, compis! Vale, le he golpeado bastante, ¿eh? Bien. Venga, chicos, vámonos. Vale. ¿Cayó? Lo que pasa es que le ha quitado todo, tío. Guay, ha apuntado súper bien, ¿eh? Venga, 10 segunditos por delante, chicos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ahí lo tenemos! ¡Claro que sí, chaval! ¡Guau! ¡Guau! Toma ya, súper contento, tío. Me está molando mogollón este personaje, pero... Sí que es verdad que prefiero jugar con él desde la recopeta guardia porque tiene muchísimo rango, tío. Es muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bestia el rango que tiene. Y me mola eso muchísimo, tío. Pero, ¿lo subimos de nivel? Ahí lo tenemos. Nivel 2 con Ricochet. Y nivel 6 de cuenta, claro que sí, chicos. Y recibimos ahí, mira, nuestra first win, rank up, level up, victory. Un montonazo de monedas, ojo, ¿eh? Un montonazo. Hasta tal punto de que vamos a abrir nuestro segundo cofre en este vídeo, chicos. ¿Qué me saldrá? Vamos a ver qué saldrá, chicos. ¡Ay, duplicado! Bueno, pues me dan chips, ¿no? Pero me dan uno. ¡Qué pena, tío! Bueno, pues tenemos un chip. Que los chips son para comprar estos héroes, ¿vale? Pero has visto, por ejemplo, el último. 600, ¿sabes? ¡Casi nada! O sea, casi nada, crew, ¿sabes? ¡Casi nada, tío! Pero bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si así ha sido, por favor, no dudéis a machacar el botón de me gusta justo abajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludo, chicos. Nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao, chao!